Mucho, porque están medio acelerados No, cojero, estoy bajando lento, te digo Por eso, por eso, estás bien Porque están medio acelerados, como que querían correr Pero no es un rato No, 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 yo le tengo a tu cala deblina, pero lento Por eso, no, cojero, estás bien Perfecto, para el dirigido ¡Un saco de la gente! ¡Un saco de la gente!